Hola que tal familia, bienvenidos una vez más a su canal Banotin En el capítulo de la noche del desafío de Vox, vimos que Esteban no tuvo un buen rendimiento en la prueba del Vox Rojo por lo que muchos lo han criticado e incluso piden su salida lo más pronto posible de la competencia El día de hoy hemos traído a ustedes una información que está circulando por los diferentes grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter e incluso hasta en YouTube Sí, esta noticia habla que Esteban será dado de baja por una lesión que tiene y en su reemplazo entrará un gran competidor Recuerda, si te gusta nuestro contenido y no estás suscrito, suscríbete y activa la campana, deja tu like y comparte con tus conocidos Como ya hemos visto en diferentes oportunidades, cuando un participante es dado de baja por lesión, entra al reality el último participante eliminado del ciclo anterior Así como sucedió con Madrid y hasta con Olímpico, que ha sido el último en entrar al despedirse Morales Es por esto que si Esteban sale del desafío de Vox por una lesión, el participante en entrar sería Hacho Sí, así como lo acabas de escuchar, Hacho entraría a reemplazar a Esteban y esto le permitiría seguir en el juego para llegar a la final que tanto anhela Ojo, esto es una de las tantas especulaciones que ha tomado fuerza estos últimos días, por lo que nada es completamente seguro Aunque nosotros creemos que sí regresará Hacho, debido a que es uno de los que figura como finalista del desafío de Vox Recordemos que aquí cualquier cosa puede pasar Cuéntanos, ¿te gustaría ver a Hacho nuevamente en la competencia? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Eso fue todo, si te gustó el video, deja tu like Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de nuevos videos Esto ha sido Banotin